Hoy quiero hablarte del descenso de la energía cósmica y cómo el universo puede y se comunica con nosotros haciéndonos sentir muchísimas cosas a través de la intuición, a través del cuerpo, a través de la sensibilidad y cómo podemos comprenderlo. Comenzamos. Lo primero, decirte que en estos momentos el universo está descendiendo muchísima energía universal. Te dejé ayer un vídeo donde te explicaba un poquito a nivel de alineaciones y a nivel de energía lo que estaba sucediendo. Puedes verlo. Por otro lado, esta energía está descendiendo a raudales. Por ejemplo, imaginaos, tenemos la energía kundalini, que sería una energía que se encuentra en el primer chakra y que cuando se activa es una energía cósmica tierra. La energía asciende de abajo hacia arriba, llevando por su suma, por la columna vertebral, fuego, energía, conciencia. Un poco lo que está pasando en este momento en el universo me recuerda a la energía kundalini, pero como si fuera una kundalini cósmica desde la tierra. Es un descenso de energía desde el cielo que se introduce por el séptimo chakra, por la columna vertebral, hasta llegar a la tierra. Este descenso de energía nos afecta a todos. Yo os cuento. El universo quiere evolucionar constantemente. Como quiere evolucionar constantemente, él desciende energía constantemente a la conciencia para ayudarnos a evolucionar. Por ejemplo, cuando el universo desciende esta energía para ayudarnos a evolucionar, nosotros podemos ser conscientes o no. Hay momentos en nuestra vida que debido a nuestro propósito tenemos como un tiempo para estar dormidos. Eso puede suceder. Pero hay momentos donde el universo dice, se acabó el tiempo, ahora toca despertar. Y ahora mismo es uno de esos momentos en los que estamos, que el universo dice, se ha acabado el tiempo, toca despertar de nuevo. En este despertar, ¿qué dice el universo que se nos ha acabado el tiempo? ¿Qué está sucediendo? Pues que si antes descendía energía, por ejemplo, pequeñita, o se nos permitía tomar libre albedrío, independientemente de si despertábamos o no, ahora el universo dice, toca, toca y toca. Y en vez de mandar esta energía, está mandando zambombazos de energía, es decir, chupinazos de energía, rayos cósmicos. Y esos rayos cósmicos nos penetran a través del campo energético, los chakras, el aura, sí o sí. Cuando esto sucede, no es que suceda en contra de nuestra voluntad, sucede porque nuestro alma, nuestro propósito, en algún lugar de nuestra elección antes de encarnar, así lo decidimos y así lo elegimos, aunque ahora no nos acordemos. Por eso es tan importante recordar cuál es el propósito, porque cuando uno recuerda cuál es su propósito, puede estar sintonizado con el movimiento del universo y entenderlo mucho mejor y comprender los momentos que vivimos a nivel universal, colectivos e individuales. Por lo tanto, ahora todos estamos viviendo un despertar, la palabra medio obligado, no sé si sería correcta, pero sí que es como más detonante. Y en este despertar, la energía cuando entra, si nos hemos preparado, hemos sido conscientes hasta ahora del movimiento de energía, hemos estado elevando la conciencia, que uno puede decir, yo soy consciente y me trabajo la confianza y la autoestima todos los días, por ejemplo. Ya, pero no es suficiente, porque la autoestima y la autoconfianza, por ejemplo, es cuarto chakra. Yo estoy hablando de séptimo chakra y quinto chakra, que son centros espirituales que tienen que ver con la evolución y la encarnación por la cual el alma ha venido a este mundo. ¿Entendéis? Son cosas muy diferentes. Entonces toca elevarle más la conciencia y toca el universo con esta sacudida energética, nos quiere transmitir por qué que nos hagamos conscientes, por qué has encarnado, por qué has venido tú al mundo, qué has venido a servir al colectivo. Estamos acostumbrados, ¿no?, a tener planes individuales y locales, es decir, con esta mentalidad y de lo que me rodea, donde vivo y poco más. Ahora el universo nos dice, toca globalización en el sentido de abrirnos, conectarnos todos, recordar que somos una unidad y toca pasar de un propósito local a un propósito universal. Entonces esto es una evolución que el universo nos va a llevar y nos está llevando a todos. Entonces cuanto uno más despierte rápidamente y se permita recordar a qué ha venido a servir de manera universal y global, mejor llevará estos procesos que está empezando a manifestar. Ahora, pregúntate, ¿a qué he venido?, ¿cuál es mi propósito universal?, ¿qué es lo que mejor se me da hacer y con lo que más disfruto y a la vez puedo ayudar al planeta y a todos los demás? Por ahí va tu propósito. Empieza a reflexionar para poder saber cuál es el mayor bien que puedo ofrecer al mundo. Desde mi encarnación, con mis dones, eso no quiere llevar que no lleve sacrificio y disciplina, ojo, ¿vale? Pero cuanto tú más des, el universo más te dará. Eso, por un lado. Entonces, hay que alinearse bien. Yo, por ejemplo, en la escuela, en la formación que estamos haciendo de sanación crística, o en las consultas de sanación, hago una lectura del canal espiritual donde puedo ver perfectamente cómo está el canal de la persona en relación a su propósito. Por ejemplo, si el propósito de una persona está desviado, el canal se puede ver completamente tumbado. Cuando hay alguien que tiene el propósito completamente alineado, que es un propósito de servir a la fuente y manifestar en la tierra, se ve el canal completamente alineado. Y a veces se puede ver alineado y en alguna zona o parte se puede ver desviado, ¿no? Entonces, cuando puedes con la intuición leer y ver el aura y leer la energía, es tan fácil como ir a ese punto energético que se desvía y le preguntas a esa conciencia de la persona qué te falta, qué necesitas, a qué no te has abierto para poder cumplir con tu propósito, alinearte para servir, ¿no? Y esa conciencia te dice, pues mira, necesito esta formación o necesito cambiarme de lugar geográfico o necesito cambiar la alimentación o necesito esto, ¿entendéis? Entonces, antes de activar el propósito para los demás, primero tú tienes que saber exactamente cuál es tu propósito. Y desde esa claridad empiezas a tomar acción, acción, acción y empiezas a manifestar la gran visión de tu alma en la tierra a través de acciones. Esto es súper importante. Por otro lado, ¿cómo podemos, o sea, cómo se comunica el universo con nosotros? Pues mira, si no tienes el lenguaje del alma activado, que es la clarividencia, la clariaudiencia, la empatía, la intuición, cuesta más entender el universo. La astrología sería algo que nos facilita mucho la comprensión del universo. Pero no deja de ser, o sea, la conciencia la mayor herramienta de comunicación, ya sea con el aura, con el cuerpo, con el universo. Entonces, el universo a través de la astrología y a través de la canalización, por eso yo digo que hago astro-canalización, porque trabajo con la astrología, pero sobre todo la canalizo. Esto te da mucha más información infinita, flexible y con una visión mucho más abierta, ¿no? Entonces, cuando podemos comunicarnos con el universo, podemos entender lo que nos quiere decir. Por ejemplo, esta noche el universo se ha pegado desde ayer por la tarde, todo el día y toda la noche comunicándose conmigo. ¿Cómo lo hacía? Podía, a través de la clarividencia, ver los rayos cósmicos que descendían en mí y podía ver, con clarividencia, cómo cada descenso, de qué alineación activa provenía. Todo esto se incorporaba dentro de mi canal energético y desbloqueaba el canal y activaba los chakras. ¿Cómo se traduce esto? Mayor conciencia. Cuanta más energía entra, mayor conciencia experimentamos y cuanto mayor conciencia, mayor foco, dirección y comprensión de lo que tenemos que hacer y a qué hemos venido a hacer. Mientras estos rayos cósmicos desciendan dentro de nosotros, pueden pasar varias cosas. En el transcurso de elevar la conciencia, según como esté nuestro campo energético, vamos a estar liberando bloqueos energéticos a raudales de dentro a fuera. Y hay puntos que la energía puede quedarse bloqueada y puede no liberarse. Por ejemplo, a mí ayer me pasaba que en la zona de la lumbar, con todos estos procesos y cambios energéticos, ahí siento que no termina de desbloquearse o que cuesta más o sí. Y esto me hace producir que sienta dolor físico. ¿Entendéis? Desde ayer, que empezaron los descensos tan fuertes, vi cómo salía oscuridad de mi lumbar. Y desde entonces tengo dolor en el lumbar. Luego este dolor se fue extendiendo en la altura del cuarto chakra y también a nivel del cuello y cerebro. Me fui a la cama, estuve acompañando con la conciencia, estuve respirando. Por ejemplo, dentro de la membresía estamos trabajando con una meditación que hice para las almitas, para los chicos, de liberar en el cuerpo la energía y emociones. Esa es clave para poder liberar, elevar los bloqueos que vamos a estar experimentando hasta mediados de agosto con este descenso de energía. Entonces es muy importante respirar en el cuerpo, hacer yoga o estiramientos para flexibilizar la materia y ayudar a los bloqueos que el universo está empujando a que salgan y se activen de nuestro cuerpo de una manera más rápida, más fácil y más indolora. Mientras el caudal energético sube en el cuerpo, los chakras se abren, se llenan de energía. Y esto nos puede producir que también se libren emociones, que también tengamos pequeñas iluminaciones de comprensión. Por ejemplo, en mi caso, os voy poniendo el ejemplo para que lo podáis ver. El propósito se iba activando, me iba dando mensajes del futuro, al presente, hacia dónde iba a ir, qué iba a hacer, cuáles son los siguientes pasos que tenía que hacer. Y hubo momentos muy intensos también a nivel mental donde toda esa energía me movía mucho a nivel de creencias, de emociones, me expandía la visión al futuro. Claro, eso me lleva y nos lleva a todos a tener que aceptar, tolerar y comprender y abrirnos a un nuevo futuro que desde el presente quizá se pueda ver demasiado grande. Pero esa es la visión del alma y es allí donde tenemos que rendirnos y abrirnos para fluir. Por lo tanto, en este proceso para ir terminando, va a entrar energía cósmica a raudales. Si tienes la intuición desarrollada, vas a poder comprender los mensajes del universo de una manera más fácil y rápida. Y por otro lado, tenemos una responsabilidad que es permitirnos estar en el cuerpo con la respiración, aflojándonos a cada instante para facilitar el proceso de entrada de la energía cósmica. Porque esa energía va a entrar sí o sí. Entonces, tenemos una opción, tensarnos inconscientemente y luchar para que no ocurra, o fluir, respirar, ablandarnos, confiar, soltar los miedos y permitir que nos lleve como si fuera el viento, que sopla y somos una hoja que nos quiere llevar. Confiar y dejar fluir sin resistencia. Porque todos los dolores que podamos sentir vienen de poner resistencia al cambio. Y yo estoy hablando de que soy consciente de los mensajes. Pero eso no quiere decir que a lo mejor no me asuste cosas que veo. Pero da igual, nos toca a todos de la manita respirar, fluir y acompañar. Entonces, si tienes miedo, si tienes desconfianza, si sientes que no entiendes nada, soluciones. Uno, puedes venirte a la membresía. Y ahí tienes un grupo de almas para trabajar todo esto. y yo con mi guía, la intuición, te voy a estar traduciendo constantemente todos los mensajes del universo para que puedas entender tu proceso de manera personal y puedas hacer los cambios mejor. Si lo quieres hacer por ti mismo, pues simplemente medita, no una vez, tres veces al día, cuatro, las que sean necesarias para poder fluir constantemente, constantemente, constantemente. Bueno, espero de todo corazón de verdad que te haya ayudado este vídeo. Lo he grabado pensando en vosotros porque esta noche me acordaba mucho de vosotros y pensaba, wow, ojalá a mí me grabaran un vídeo de este tipo cuando antes no tenía tanta conciencia, ¿no? Y era todos estos procesos muy intensos. Así que espero inspirarte, ayudarte y que te sirva toda esta información. Besitos, nos vemos.